Contigo en Twitch es presentado por Subway, nuevo fundido de quesos. Están llamando, están llamando. Aló. 11 de la mañana con 2 minutos y le damos la bienvenida a toda la gente en esta semana cortita. Esta semana extraña después de un día de descanso, un feriado que por Dios lo merecíamos. Así que gracias a la asunción de la Virgen, gracias a la asunción de la Virgen. Mira que lindo, mira que lindo. Con ánimo partimos esta semana, con ánimo, con ánimo. Semana cortita. Oye, recordamos que estamos en miércoles 16, ya de agosto no queda nada. Solamente cuatro meses van restando para que se acabe este año 2023. Estamos con cambio de gabinete. Vamos a ver qué va a estar pasando desde La Moneda. Tenemos a la... ¡Ay, acá! ¡Mírala! Rocío Madariaga ya se encuentra en La Moneda en un ratito más. La Ruchan también está ahí en otro punto del Palacio del Gobierno. Y les contamos que hoy es el día número 228 del año. Sí, señor. Número 228 del año. Y hoy día saludamos a Esteban de Hungría y a Roque. Si usted conoce algún Roque, lo saludamos en el día de hoy. La máxima para hoy acá en Santiago es de nada más y nada menos 17 grados. Será de 17 grados. Tenemos 13 grados en estos momentos. Esa es la máxima para hoy. Saludamos a todos los que están escuchando y viéndonos también a través del Twitch. Saludamos a todos los que están a través del cable. Sí, a todos los que están a través de Zapping. Saludamos a todos los Roques que están de santo. El tío Free to Play me dice por acá. Un saludo a Roque Prado, un ex compañero también. Yo también, Víctor Roque Aranda. Sí, bueno, lo había contado. Ese es mi segundo nombre. Víctor Roque Aranda. Saluda a todos los Roques. Saluda a todos los que están metidos ahí. Y saluda a todos los que están colgados del cable también a esta hora de la mañana. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, se tomaron el sanguchito. Descansaron. Lo pasaron bien. Nosotros el día lunes vinimos a trabajar, ¿ah? Sí, vinimos a trabajar. Ojo que faltan 32 días para el 18. 32 días para el 18, lo dice por ahí Dani también. Le mandamos un tremendo saludo. Oiga, le voy a... Víctor Roque Aranda me dicen ahí. Les voy a contar también otra cosa. Porque después de cuatro años estar congelado el precio del Transantiago y del transporte público a partir de este día, domingo 20 de agosto, sube el precio, 10 pesos. Si usted antes pagaba 710, perdón, 700 ahora va a pagar 710 pesos. Así que ya lo saben, 10 pesos sube. Si antes pagaba 800 pesos en el horario punta, hoy día va a pagar 810 pesos. 10 pesos sube el transporte público acá en Santiago. Voy a pinchar inmediatamente la noticia que tengo por acá. Deme un segundito. Aquí la tengo la noticia. Porque además, preste mucha atención, ¿ah? Esta es como la vuelta que le están dando a la gente del gobierno. Porque si usted acumula nada más y nada menos que más de 38 mil pesos durante todo el mes en viajes, después de esos 38 mil pesos va a costar 0 pesos sus viajes. 0 pesos. Eso es bueno, ¿no? Esa es por lo menos una buena noticia. Así lo anunciaron el día de hoy. Así que ya lo saben, a partir de este domingo 20 de agosto, el transporte público de Santiago subirá 10 pesos y va a ser como los kilómetros Lampas, muy bien como dice el tío Rulo. Así que ya lo saben, si usted llega al umbral de los 38 mil pesos acumulados durante el mes, todos los viajes que se hagan el resto del mes van a ser gratuitos. Solo si lo paga con código QR. Aquí está la información. Solo si lo paga con código QR. Así que apagar el código QR, a bajar el Apple Pay y a pagar con el reloj. Saludamos a toda la gente que ya está conectada. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está todo el público? ¿Todo listo? Además, les voy a contar hoy día que también a propósito del cambio de gabinete, Rocío Madariaga en un rato más vamos a tener contacto con ella que se encuentra en el Palacio de Gobierno. No me van a creer, el tío Bacros anda haciendo de la suya, no sabemos dónde, pero hoy día Bacritos Matías Bacros nos va a estar sorprendiendo desde algún punto de la capital con un móvil bastante peculiar, un móvil bastante lubre, un móvil que tiene que ver también con el más allá, parece, dice por ahí. Presten mucha atención porque de verdad hasta yo ando medio perdido. Hoy está nubladito, pero para esos días nubladito, qué rico empezar el día con Subway. Cosa más buena porque les tengo una novedad para derretirse, chiquillos, porque llegó a Subway el nuevo fundido de quesos. Puedes probarlo sobre tu zap pollo asado, tu zap de carne o en el que tú elijas. Encuéntralo en cualquier Subway del país. Nuevo fundido de quesos, derrítete de sabor solo en Subway y me lo acaban de mandar, por fin se apiadaron de mí. Y aquí voy a hacer la envidia de todo porque viene calentito, recién horneado, sacado recién del hornito ahí en Subway. Ay, de verdad, esto es una orquesta de sabor que ya lo comienzo a sentir tal como me gusta a mí, con cebollita morada hasta ahora. Envíenme. Qué rico desayuno. Se sienten todos los quesos. Cosa más buena. Menos mal que no tomé desayuno hoy día, chiquillos. Una maravilla. Ay, qué cosa más rica. Todo el envidia de todo. Maravilloso porque el teclado va a quedar lleno de queso. Ya lo saben, Subway está con nosotros. Qué rico. Viene el último, viene el último, perdón, el último. Perdona, perdón, perdón. Ahí sí, ya. Ahí me limpio, ya. Qué rico, Subway. A esta hora de la mañana, ya lo saben, Subway, puntido de quesos, está con nosotros. Y tomamos contacto inmediatamente con Bacros. La música ya lo dice. Nos adentramos inmediatamente en este contacto que tenemos con... Oh, no te puedo. ¿Dónde está metido Bacros? Mira, hay una calavera. ¿Será un presagio? El diablo es magnífico. No. A ver, ¿puede decir es un elixir? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. ¿Qué? De un elixir. De un blue label. ¿Dónde está, tío Bacros? Vamos a hacer psicofonía. ¿Qué es esto? No te vayas tanto, Víctor. Perdón. La verdad es que nos acontece el día de hoy, este matinal, en un lugar bastante curioso, la verdad. Ya ven aquí un poco la pinta también. Venimos a Doc a este momento. ¿Dónde estás? Saludo a mi vestuarista. ¿En la Blondie? No, no estamos en la Blondie. ¿En el Valeduc? No, no, estamos. ¿Dónde estás? Por ahí, por ahí, por el Valeduc. Podría ser una cosa así. Podría ser. Oye, te ves bastante guapo. No, a lo todo en el Carrera, tío. Te sé, por favor. No está en el Carrera. Dice acá si anda en el Carrera. Mira, ¿viste mi ojera o no? Esto después de un fin de semana te quedas así. Ya, pero eso es normal. Después de la fiesta Club 90. Ok. ¿Después de un fin de semana XL? No, no, no. Después de Club 90 quedas así. Ah, sí, seguro. Oye, miren acá. A ver, ¿qué es esto? La cosa, acá está bien interesante. Está un poco perturbadora, la verdad. Miren, miren por el ladito. Miren estas obras. ¿Dónde estáis? Ya las vamos a presentar a la gente encargada. ¿En la mansión siniestra? ¿Quién sabe dónde estamos? Estamos en las tiendas Calavera y Huesitos. Y además también Ars Perpetuum. Toma. Para los que saben latín, Perpetuum. No te puedo creer. Sí, la verdad es que hoy día vinimos a buscar, porque lo que pasa es que el canal... Calaveras y Huesitos. Y yo hoy día... ¿Como la canción de los Cadillac? Como la de los Cadillac. Claro. Calaveras y Huesitos. Más o menos. Y sabes que vinimos acá buscando especialistas. ¿Ya? ¿Especialistas de qué? Vinimos buscando especialistas porque hay que, tenemos que nivelar la fuerza de los espíritus en el canal. Estamos un poco desequilibrados. No, así que hoy día vamos buscando un experto. ¿Podemos sanar? A ver. ¿Aló? Cuidado, va. Creo que dónde estáis metiendo. Maestro. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Oye, me dejaste volto loco. Por favor, Manuel, preséntate ahí. Bueno, yo soy Manuel, dueño de la tienda Calaveras y Huesitos, como pueden ver acá. Y también les voy a presentar próximamente lo que es Ar Perpetuo también. Ojo, oye, ¿podemos entrar o hay que hacer algo de sanación antes de entrar? ¿No tenemos que sanitizarnos algo? Pensé que era un capítulo de Guardián de la Galaxia. Esta parte no tanto, no me estés tanto por acá. Oye, oye. Pueden ver un poquito la decoración también de la tienda Ar Perpetuo, como pueden ver los cuadros también. Y acá les voy a presentar también a mi amiga Ceci para que puedan visitar también su galería. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por Huesito o por Perpetuo? Vamos a partir por Perpetuo. Como pueden ver acá, en su gráfica, van a poder encontrar todo lo que quieran ver con una galería de arte. No, qué sé. Vamos a buscar a la encargada de este permiso. Tengo miedo, Víctor. Tengo un poco de miedo, Víctor. Víctor, anda tomando aquí nueva camarita porque yo aquí me pierdo, la verdad. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por visitarnos, muy bien. Hola, Ceci. Bueno, oye, cuéntanos un poquito acá porque estamos viendo una, digamos, una línea de diseño acá. Todo esto hecho por ti. Sí, todo hecho a mano, desde origen de los diseños nuestros, las piezas son todas, las confeccionamos a mano una a una y los diseños en general son todos únicos. Ah, ropa gótica. Oye, que la cámara vaya mostrando ahí un poquito. Ahí está. Ah, no solamente ropa gótica, querido Víctor, ah. Mira, ¿cómo te verías con esto en el living de tu casa? Maravilloso. Algo así, como la que está en el medio, o sea, la corona de espinas. Ese me gustaría para Víctor. A ver, muéstrala, muéstrala. Oye, vamos a preguntarte ahí los valores aquí. Hay, de verdad los valores son súper accesibles porque tenemos cuadros, los más pequeños desde 9.000 pesos y los más grandes hasta 40, 45.000. Entonces, realmente la idea nuestra es que la gente logre crear su propia gallery wall, que una gallery wall es como lo que están viendo ahora, que es una colección de distintas obras en un espacio dentro de tu casa. Entonces, por eso apuntamos a tener precios bajos, cosa que la gente pueda comprar en general más de un cuadro o vaya armando su colección. Oye, Ceci, y con respecto, primero que nada, el caso tuyo, en tu casa, ¿también tienes tu art wall puesto? ¿Cómo es la decoración ahí? No, en mi casa es más o menos esto mismo. Además, incluyo muchas antigüedades. A mí me gusta mezclar el arte oscuro que hago, más elementos o piezas antiguas que también a veces voy recondicionando y que pueden ver, por ejemplo, como estos apoyalibros que pueden ver ahí en la repisa. No, ¿qué pasa? U otros candelabros a los que los modificamos y los rescatamos y los ponemos al estilo arts perpetuum. Oye, aquí cuéntame un poquito porque ustedes también realizan como showrooms, ¿no es cierto? Ustedes tienen que que la gente venga a visitar, venga a revisar, así como nosotros. Correcto. En general, nosotros recibimos a la gente los días viernes, en horario principalmente after office, y ahí los esperamos, bueno, tienen que agendar con nosotros primero por interno, y los esperamos siempre con algo para picar y entretenido para poder conversar y compartir, mientras tanto ven nuestra tienda y la de calaveras y huesitos. Ah, perfecto. Oye, está muy bueno Víctor, Víctor está, pero metió él viendo todo el material porque la verdad quedó perplejo. ¡Vacros! Oye, y acá, estos son los gatos, perdón, estos que están acá, los de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, ese molde es como del gato de Alicia, sí. ¡No! Esa ha sido otra de las cositas que hemos ido incluyendo en nuestra tienda, porque partimos siempre con las calaveras, que es como un gusto personal. ¿De dónde tiene ese gusto, perdón? Yo creo que principalmente por el estilo de música que a mí me gusta, la música metal y rock es la que me hizo click cuando más joven, y realmente esa música va acompañada de una estética en general oscura, más ocultista. ¿Qué decían tus padres ahí en ese momento? Por suerte mi mamá me apoyó siempre, mi mamá me apoyó siempre, de hecho antes no se podía conseguir mucha decoración, mi ropa en ese estilo, y mi vieja me hacía hasta la ropa, entonces, apoyo desde el día uno. ¡Qué bueno! Perfecto, sí me gusta que me estén apoyando. Oye, tengo una consulta porque, claro, esto es ya la parte como art wall, pero quiero consultarte por ese gato. ¿De quién es y por qué está así? Porque la verdad me parece un poco complicado y espero que no sea el del vecino. Está un poco estresado, él se llama Feuchín, lo rescatamos desde el Persa Bio Bio, sí, de antigüedades del Persa Bio Bio. ¿De antigüedades? Oye, ¿y eso para qué se ocupaba? Está un poco enojado. No, para los Halloween así, pero del año 250. Lo pasó bien el gato anoche. Está medio complicado, acá está un poco despeinado, la verdad. Oye, increíble. Y eso, acá, bueno, tú tienes ahí la máquina y todo, ¿este es tu set de trabajo? Sí, esta es la oficina también, aquí es donde Manu también hace su trabajo de sublimación. Compartimos espacio, como pueden ver, los zapatos también son de la tienda Calaveras y Huesito. ¡Uy, están buenos los zapatos! Podemos, mostramos un poquito los zapatos. Esto fue lo que, aquí ustedes están compartiendo espacio. Exacto. ¿Cierto? Tú eres como tú, tú eres la llegada. Eso que lo sabes. Yo soy la llegada, Manu, amablemente me cedió un espacio para mi tienda y nos ha resultado súper bien porque en realidad nos complementamos. La gente que viene a verlo a él o a retirar productos de él, aprovecha a pasar por acá y también se lleva alguna cosa y viceversa. Entonces ha sido una experiencia súper, súper buena. Oye, qué buena. Oye, ¿tienen alguno en 45? Es el medio, es el medio tapado. Talla 45, eso. Está en el caserío. Y ahí le voy a preguntar después si no uno en 45. Oye, ¿estas son unas pantuflas? Perdona. Mira, mira, mira la camarita. ¡Mira, mira! Hay muchas las pantuflas. Mira estas pantuflas. ¿Cómo están estas pantuflas, Víctor? ¡Oh, están buenísimas! ¿Cómo están estas? Son como de lozo. Está espectacular. Ahí le voy a preguntar después los valores, ¿ah? ¡Están buenísimas! Sí, sí, pero viene con unas alitas. Oye, una consulta aparte del tema de los precios porque yo imagino que en ciertos tiempos del año, octubre, vamos a ser más claros, como que la gente se interesa un poco más, como que aparece un público más nuevo, buscando un tipo de cositas. ¿Llega más gente ahí? Mira, no especialmente, fíjate, porque en realidad nuestro público es como que Halloween es todo el año. Ah, pues claro. Así que realmente atendemos, yo creo que la misma cantidad de gente. Lo que pasa es que a lo mejor hay más eventos góticos y más eventos en ese estilo. Por ahí puede haber más público nuevo, pero nuestra gente compra todo el año. Oye, Macros. Lo que apuntamos nosotros es eso, es que la gente aproveche de aplicar este estilo de vida, este gusto personal también a la decoración, porque realmente tener un espacio en la casa en el que uno pueda mirar y que sea de su agrado. A veces, inclusive, tengo clientes que me han comprado cositas como para poner en la oficina así chiquitito, un cuadrito chiquitito, piola, pero es algo que a uno le reconforta, porque la estética que a uno le gusta. Oye, Víctor, dime, ¿qué me iba a preguntar? Oye, claramente, bueno, el público más fuerte son los góticos, pero el tema, por ejemplo, después de la serie de Merlina, le trajo también un auge de nuevo a la tienda, ¿no? ¿Viste la serie de Merlina? ¿La viste por ahí? Un par de capítulos, porque en realidad no veo nada de tele, re poco. ¿Y hubo como más gente buscando más cosas, así como de Merlina preguntando? Me han preguntado, me han preguntado, pero yo soy como de la Merlina más... Sí, más de los 60, la más gótica, digamos. Sí, sí, sí. Sebo. Pero sí me han preguntado, igual a la gente le estaba empezando a gustar más las cosas góticas a partir de esa serie, ¿verdad? Oye, tengo una duda, porque mira, Víctor Aranda ahí en el estudio, él es DJ, hace su fiesta, y no tiene nada que ver con esto, pero música de los 90. Si de repente quisiera hacer una fiesta estilo gótico, así más, ¿usted lo podría no llorar a la decoración del local? Sí, está bueno. Si hemos hecho exhibiciones en algunas otras tiendas, y de repente me han pedido cuadros para, no sé, para cortos o cosas así, también nosotros colaboramos con nuestros artículos en la medida que se pueda. ¿Vacros? Si hubo una duda, porque también uno dice ya el lado gótico, y empieza ahí a consultarse de estas cosas, lo más extraño que te han pedido, como que oye, necesito un cuadro de tal cosa, oye, ¿llega de repente? ¿Ustedes dicen, sabes que esto yo no lo hago? Sí, de repente me llegan como pedidos de logo, cosas de videojuegos, y yo en general, trato de no, en realidad no lo hago, de utilizar cosas que podría tener problemas con derechos de autor, temas legales, y copyright, y en ese aspecto por eso no lo hago, pero claro, cosas que yo no cache nada, claro, de videojuegos en general me han pedido figuritas, o calaveras con algo especial. Ya hay nada de eso, eso mejor no... No, pues no me meto mejor con cosas, prefiero crear cosas de mi creatividad, y con los elementos que tengo, para no copiar. Me parece bien, como dejar a la gente que se encargue de esa parte, está muy bueno la verdad. Oye, está increíble. recordemos el Instagram, ¿no? Porque aquí son tiendas independientes. Oye, lo estamos viendo. La tienda es Arts Perpetuum, así como Arte Eterno, para siempre. Estamos en Instagram principalmente. Lo estamos viendo Baclos. Mi otra tienda, porque de hecho yo partí con otra tienda. A ver, a ver, porque aquí estoy viendo temas de música. ¿Qué es esto? Mi otra tienda se llama Diddy Booksmith, y yo partí haciendo cuadernos artesanales. ¿A ver qué eso? Quiero verlo, quiero verlo. Lo que tengo para mostrarles está este otro lado. A ver, ¿dónde está? ¿Este de acá? Oye, pero tenemos muchas tiendas en una. ¿Vamos a tomar yo de acá? Te lo voy a entregar para mostrar... ¡Uy! Está bueno este. ¿Qué es eso? Esto partí, pero como se demora un poco más el proceso de los cuadernos, en realidad me dediqué más a los cuadros, que es un poco más rápido, pero esta es mi inspiración principal, y que a partir de esto saqué el diseño de los cuadritos, que es hacer cuadernos con temáticas también góticas, de calavera, y hojas y papeles vintage, que voy recopilando ahí por la vida. Entonces, con esto yo partí haciendo, digamos, mi emprendimiento. Oye, eso está muy bueno, la verdad, están buenísimos. ¿Y eso lo sigues haciendo? Sí. ¿Ahora cómo ha pedido o algo así? No, no, no ha pedido. Yo voy publicando lo que tengo tiempo. ¿Cuál es el fuerte público? Voy haciendo cuadernos y los voy publicando. Parque Jardín Las Flores. Hoy día, por ejemplo, este está disponible. Oye, ¿y eso quién lo viene a buscar más? Así como gente de colegio, alguien para poderlo anotar cosas. Claro, mira, me los compran como para guardar recuerdos, para anotar cosas, y después un montón de gente a veces que no lo pueden usar porque le da miedo rayarlo. ¿En serio? ¿Pero eso necesita como un papel, ¿se como un lápiz especial o puede hacer como un lápiz mina? Como lo mismo. Hay distintas calidades de papel, por lo tanto, se puede escribir con, bueno, dependiendo del papel, en realidad, con qué material puede escribir, pero la idea de estos cuadernos es que son todas las hojas distintas, todas vienen desde, son hojas teñidas a mano también, hay hojas impresas, hojas de libros antiguos, por ejemplo, este es como de química, de estos que se escriben. ¿Yo lo veo hoy de rayado esto? Oye, mire, mire. Claro, claro. ¡Ah! Esto es un libro de decoración de los años 50, me parece. ¡Uy, qué miedo igual! Entonces, ¿qué es lo que hace uno con estas hojas? Para la gente que no está... ¿Quién escribió ahí? Esa es tu letra. Esto es de taquigrafía. Para la gente que no está familiarizada con este estilo de cuaderno, se llama como junk journal, son una especie de diarios hechos de basura en el fondo, ¿cómo se le llama? Entre comillas, que son libros viejos y materiales que ya a lo mejor no estáis utilizando. No son recetas, ¿no? Se hace una especie de álbum donde tú lo puedes utilizar para guardar recuerdo o para hacer collage encima. Ese está preguntando, ¿dónde está si haciendo una receta médica por la letra? No, no, no. La pastilla no, no. No, no, no sé. Dice que tan transcecece este de 1890. Leven también, oye, aquí voy a invocar algo, ¿sí, por mí? No, no, nadie le gusta. No, hoy se invoca la cuestión rara va a salir. Pregúntale, el tipo de rostro del canal que se va a aparecer. No, pregunta si en el chat si hay algo de Barbie. Ha un nicho súper chico, a lo mejor, pero tienen alta demanda también estos cuadernos así que yo con eso partí, así que tengo cariño. Es una pregunta que estás haciendo en el chat. Es una cuestión muy... Es medio extraña, pero a preguntar igual porque están pedidos algo de Barbie. Pero Dark. No, no. ¿Y Dark podría ser un estilo así como una Barbie Dark? Claro, una Morticia. Claro, claro, como una Morticia. Además, de todas maneras, a mí me encanta, mira, yo jugaba mucho con Barbie y me encantan las Barbie. Yo creo que como de los 10, 15 más o menos me las tuvieron que quitar. Entre Morticia y Barbie, ¿con quién te quedas? No, ya con Morticia, ya. Sería muchos años ya en la oscuridad. No, como que en la oscuridad lo digas. Oye, está bueno. ¿Cuánto más o menos salen esas o son como cada uno tiene su presión independiente? No, en general valen 30.000 pesos los cuadernos los Young Journal de este estilo. Está bueno, me gustó. Está buenísimo. Y para regalo lo lleva Nene. Para regalo ya. Ah, para regalo. Sí, sí, sí. Para la gente que tiene la película es muy... como que lo atesoran mucho la gente. A propósito de regalo. Es que es súper bonita. Dime, Víctor. A propósito de regalo. Cecilia acaba de tocar esa tecla. Es posible, quizás, tal vez, digo yo, que podamos regalar algo para la gente que está metida en el chat, los más dark que están a esta hora de la mañana con nosotros. pregúntelos. Perfecto. Mira, en el chat de TC, la gente que ve nuestro canal, hay una comunidad bastante gótica. Le gusta, está fascinado por todo tu trabajo. Están preguntando si existiese así la posibilidad. Así como que pudiésemos hacer algo, un regalito así como un sorteito para la gente. Ya, sí, de todas maneras vamos a elegir un cuadro y lo vamos a sortear para la gente que nos está viendo. No. ¿Lo podemos mostrar? ¿De lo que está acá? Mira, tengo que ver porque algunos que ya están vendidos acá que los tengo en exhibición para que aprovecharan de mostrarlo a ustedes, pero tengo que elegir uno y mientras estén conversando con Manu vamos a elegir uno y se los... ¡Hagamos una cosa! ¡Atento! ¿Vas a pedir algo? Así como, no sé, una cantidad de gente mirando. Vamos a llegar a los 150. Ojalá que nos agreguen, que se hagan seguidores de nuestro Instagram, de Manu y del mío. ¡Hagamos una cosa! Y que nos dejen un comentario tal vez que tenga relación con el programa o que diga yo vengo por... Ya. De parte de él. Me parece. Dime, Víctor, vamos a llegar a los 150 viewers y ahí lanzamos la pregunta pero la gente tiene que seguir a Ars Perpetuum con W en Instagram y si llegamos a los 150 secretores... que lleguemos a los 150 viewers respectados en este momento en la plataforma y de ahí vemos como... no sé si quiere hacer una pregunta. Una pregunta. Tal vez algo de Morticio por ejemplo, hacer una consulta y que el que haga tenga la respuesta correcta se lleva algo. Una cosa así. El que invoque al diablo gana. tiene una cuestión, Víctor, no, no, no. El que haga un signo... No, no, no. Se lleva una guija. Oye, sí, no prenden ni una velita acá. No, porque se puede quemar. Ah, no, sí, mira, ahí está. Ahí está la velita. Oye, pero eso es muy de Halloween en todo caso, como la pochita de los dulces. Está buena. Regalamos una... Ah, mira, esos son para poner la velita. Mira, mira. Oh, es tan bueno. Oye, ese corazón oscuro de arriba me gustó. ¿Ese ya está vendido ese? Como el de tu ex. Está disponible. Ese me voy a llevar yo y el de los gatos. No, es como el mío, la verdad, bien oscuro. Ok, seguimos revisando un poquito más allá. Oye, está muy bueno. Yo tengo la duda porque quiero saber estas cositas se abren, no son como cajitas para guardar cosas, ¿no? ¡88 viewers! Estas valen 12.000, son como joyeros. Ah, son como joyeros. Ah, son joyeros. Oye, y todos son iguales. Oye, vamos, ¿en cuánto vamos, Víctor? ¿En cuánto vamos? ¡90 viewers! ¡En el Twitch! Vamos, en 90. Vamos, 90 viewers. Vamos, vamos que llegamos, gente. Importante que se suscriban, que nos sigan porque no solamente tenemos cuadritos, siempre estoy sacando productos nuevos. Maravilloso. Hace poquito agregué estos colgantes, tenemos candelabros, a veces agrego antigüedades, las mismas esculturas, como pueden ver acá. Están acá las abuelitas. Están aquí. Las esculturas también están a la venta, entonces siempre vamos sacando cosas nuevas, no nos quedamos solamente... ¿De qué material son esas esculturas? Vamos a agregar distintos elementos decorativos en la onda oscura y vintage, en realidad, que es como más el estilo que me caracteriza. Maravilloso. Sí, no, está bueno el estilo, se parece como a mi mamá, esa es algo a mi mamá. Oye, están los peratos. ¿De qué son las figuras? ¿De qué materiales? Las esculturas esas son de yeso. Ah, ¿de yeso? ¿Y esas las hacía a mano? No, no, esas son de molde, pues están hechas en molde, pero claro, a mano es todo el proceso de... De pintura, de amononarla. De fijar y pintar y todo lo demás. Las pátinas y todo lo demás. Qué buena, ¿y esas las haces a pedido o también son cosas que tú vas sacando nada más? Claro, también voy sacando. Difícilmente estoy haciendo cosas a pedido, salvo que sean cosas que yo ya he hecho antes. Perfecto. No cosas personalizadas. Oye, tengo una duda. Se viene septiembre en un mes más. Estamos en agosto, se viene septiembre. ¿Y para fiestas patria hay alguna manera de calzar todo esto con una fonda? Por ejemplo, una fonda mítica. Claro, una ouija. Oh, no se me habría ocurrido una idea como esa. La nota, en mi idea no me la quieren que en mía. No, yo no lo había pensado. Bacros, fonda, la ouija rendija. ¿Cómo le podríamos poner un nombre a una fonda? No, no. Fonda ouija. No, no me pillaste, de verdad, desprevenía. Fonda la ouija rendija. La fonda mítica podría ser. ¡Ah! ¡Fonda mítica! ¡Ah, buena! ¡Ahí está! ¡Increíble, la fonda mítica! ¡Ahí está! ¡Uy, buen nombre! Perfecto, ya patenteo. Buena, listo, cerrado, patenteado. Mira, saca de ti como por ejemplo para el terremoto. Ahí está el terremoto, por ejemplo, mira eso. Está listo. Salpípeo y ya entro. Oye, pero no, pero fuera de broma, ese bote de vidrio tiene que entrar ahí acá. Uy, está buenísimo. Esto es como de líquido, así como para... De hecho, lo tenemos para cuando venga gente le ponemos agüita y se puedan servir agüita. Agüita nomás. Agüita. Solo agüita. Purificada, no, purificada. Purificada, purificada. Muy bien. Oye, está muy bueno. Oye, vamos a revisar al otro lado, ¿no? Sí. Víctor, quería mirar al otro lado, ¿no? Sí, vamos. Oye, tomo una sola. Ya, perfecto. Estamos listos. Te vamos a dejar entonces con el encargo. Yo con los 150, Viver, yo vuelvo corriendo. Vamos en 94. Me vengo corriendo aquí. Ya. Te vamos a dejar entonces. Vamos nomás. Vamos, vamos. Vamos en 94. Oye, yo quiero conocer también a quien hace todo esto en lo que son los calzados. O sea, permiso. Oye, aquí. Otro mundo. Otro mundo. Permiso. Permiso, permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuidado. Maestro, y ahora sí. Ya. Manuel. Oye, cuéntame un poquito. Esto ya es calaveras y huesitos. Bueno, como estaban viendo lo de mi amiga, algo había ahí también, el taller, un poco los zapatos. Acá como pueden ver el mundo de calaveras y huesitos, todo lo que se pueden imaginar, productos exclusivos de calavera. Oh, te pasa. Accesorios, pueden ir viendo los bolsos también, así que ahí les voy a ir contando un poco. Oye, pero espérate, antes de partir, antes de mirar todo, primero tu outfit. ¿Podemos hacer un paso a cámara, por favor, en el outfit? No, se pasa. Porque esto es también parte de la tienda. Me habías dicho, me habías contado que hay cosas que realmente no están en stock, pero todo esto viene de tu tienda. Y todo, la chaqueta, el pantalón, una marca de Estados Unidos a Maquilsa, Creed By, New Rock, también las zapatillas, los lentes sin pago, los accesorios también, pulseras, collares, todo lo pueden encontrar en la tienda. ¿La camisa esa que traes también? También, ahí se las voy a mostrar también. No se desnube tanto. Pongo mi camisa acá. Permiso. Llegame, diablo. Llegame, diablo. Así que ahí las pueden ver también y traigo todas las tallas también. De hecho, todo lo que quieren para cosplay, outfit, también vendo todo tipo de vestuario. Buena. Oye, ya. La gente en el chat dice, ¿por dónde partimos? Porque tienes un montón de cosas y yo me vuelvo loco. ¿Por dónde quieres partir? Bueno, como lo último que me llegó fueron como estas mochilas, perdón. Lo que pueden ver ahí de murciélago que está en la esquina es una mochila muy alternativa que no van a encontrar en otro lado. Oye, está buena. Y luego de eso también pueden ver los cojines, sobre todo también que tiene mucha relación con el mundo art, también un poco Taku, le encanta un poco igual todo lo que tiene que ver con colores. Algo tiene que ver también con Harajuku en mi tienda y es igual es como bien combinada. Oye, mira. Oye, pero yo estoy viendo aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama ese? ¿El Cebu? ¿Cómo se llama ese? Sí, un Baphomet, sí. Baphomet, eso era el nombre. Y este era de la película, siempre se me van los nombres a mí. Está el de Beetlejuice también. Beetlejuice, Beetlejuice. No, güey. Sí, es muy temático todo y de hecho este cojín que está ahí es como un puff también de repente para ponerlo en el piso, estar súper cómodo, para pasarlo bien también. Las cosas son bien entretenidas y hay cosas bien coloridas también. Fuera de lo dark también tenemos cosas temáticas, losa como están viendo también. Y como estaban preguntando también las libretas de mi amiga, nosotros hacemos cosas personalizadas también, como posavasos, hay hartas cosas que hacemos personalizadas también. Así que ahí la idea es que sigan las cuentas, vamos a estar publicando igual en las redes sociales un concurso ahí en ambos, para que nos sigan también y puedan conocer también la tienda. Bueno, ahí después les voy a comentar un poquito, vamos a estar en algún evento, primero vamos a hablar de la tienda, donde nos pueden venir a ver también. Oye, revisemos acá porque por ese lado, justamente donde estamos, debajo de los cachos, pero eso no te puse los cuernos, ¿verdad? Te vas con los cachos. No, pero miren, ahí tenemos puros vasitos para el agua, Víctor, para el agua. Para el agua. Para que no me piensen mal. Agüita de tamarindo. La calavera, ahí tenemos estos jarrones también metálicos, esto también, ¿a cuánto más o menos están? Sí, los jarrones están a 10 mil pesos, igual un precio súper económico, flexible también. Listo, voy a sortear uno también, junto a la Ceci, vamos a hacer un concurso, a los que nos sigan igual, lo vamos a sortear hoy día en Instagram. Eso, vayan a seguir las dos cuentas, oye, quedémonos aquí con la parte del centro, porque aquí también veo cosas bien interesantes, este cáliz me parece increíble, permiso, ¿vos tomaron el problema? Oye, miren este cáliz, miren cómo está el ojo, es como el ojo de sauro, más o menos, una cosa así, está espectacular este cáliz, sí, sí, oye, para hacer conjuros, ¿qué son estas cositas de acá? ¡97 viewers! Ah, espérate, ayúdame acá, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, mira esto, 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 da la vuelta, da la vuelta, efecto tipo nieve, sí, y hay otro igual que un poquito más grande, pero es como ceniza, y también es lo mismo, pero el otro es como un poco más blanco, ceniza volcánica, como nieve oscura, esto es como saile en Gil, más o menos, muy dark, super dark, super dark, esto, volcán Villarrica, cuando hizo la erudita, ok, la voy a bajar por ahí, bacros, voy a tomar esta, oye, son pesaditas, ¿sabes? A mí me da la vuelta, la verdad, dime Víctor, bacros, pregúntale si tienen, de esas tragamonedas, o alcancías, donde me acuerdo que salía, de un ataúd, una mano, y te robaba la, el cuerpo, el cráneo, se pegó la imagen, y te robaba la moneda, y te robaba la moneda, ¿se acuerda de esa no? Me gustaría tener, son muy divertidas, igual nos gusta mucho, como la parte del terror, también lleva un poco al arte, así que, siempre estamos trayendo cosas nuevas, me gusta la idea nueva, y siempre estamos trayendo, innovando un poquito, para la tienda, oye, y te escuchaste lo que hablamos, de la fond dark, ¿no? De lo que estamos ahí, el value lo vamos a hacer, así que, ajá, y hablando del value, una mención, el día sábado, hay otra temática, aparte de eso, hay una feria medieval, pero igual tiene que ver, un poco también, con todo lo relacionado, a un poco a lo gótico, también la fantasía, pero también vamos a estar, con la tienda, un poco más adaptado, también a la temática, a las caracterizaciones, para que vayan al value, el día, hacer rituales, también, también magia, todo tipo de magia, así que ahí, nos pueden visitar también, oye, lo estoy viendo, va a cruz, de mostrar acá, una chaquita también, de la tienda, oye, espérate, ¿este está comprando acá? usted, permiso, voy a preguntarle, oye, ¿usted está vitineando? Algo más que eso, estamos colaborando, de alguna manera, en distintas temáticas, eventos, hay como mencionaba Manuel, con Calavera y Huesito, Feria Calavera, proyectos de Manuel, que ya van cumpliendo, viewers, 10 años, y, bueno, yo vengo del mundo de la música, ahí nos conocimos, también con Manuel hace unos años, en esa escena más alternativa, cierto, roquera, punk, dark y todo, yo toco en una banda, y canto también, en una banda que se llama Brain Fillers, garage rock, horror punk, influencias desde Blink, 182, hasta Misfits, nos gusta mucho ese contenido, cierto, lo que puede ser más melódico, lo que puede ser más hardcore, perdón, tu nombre, antes de seguir, que estamos todos en la conversa, ahí, sí, bueno, Mr. Fico Adventures, Francisco Alcalde, ahí en las redes también, y, bueno, de la banda Brain Fillers, como te mencionaba, haciendo eventos temáticos con Manuel, y, bueno, los convoca también, todo el tema, cierto, de estético, de vestuario, finalmente, algo se ha ido formando, o yo al menos me he ido, insertando el último tiempo, en una escena alternativa, cierto, podemos decir, incluyendo lo gótico, lo dark, y, bastante entretenida, la verdad, y muchas cosas ocurriendo, y mucho evento, mucho contenido, mucha gente apañando, y, la verdad, súper bonito, y muy entretenido. Oye, podemos decir que Manuel te viste, bueno, digamos que no en el proceso, pero vamos, vamos viendo ahí al menos, las piezas de vestuario. Oye, Macros, podría ser un asesor de imagen, o algo por el estilo. Muy bien, muy bien, dime Víctor, dime Víctor. Es verdad que se va a estar presentando, Francisco, con su banda Brain Fillers, este viernes 18, en la mega tienda de audio música, ahí en Chile, España. Está preguntando si tú tienes una presentación, en breve, ¿no? ¿Vas a estar por ahí? Sí, el viernes 18. Estamos en proceso de grabación ahora de nuestro primer álbum de estudio, al menos con Brain Fillers, con la banda, y este viernes 18 de agosto, pasado mañana ya, a las 6 en punto de la tarde, vamos a estar tocando en vivo, en la mega tienda audio música, calle Chile España, ¿cierto? En la comuna Ñuñoa, en el marco de que es Santiago Horror Film Festival, ¿ya? Bueno, a las 5 empieza otra banda, Underbrain, saludo ahí para nuestro amigo, a la organización, a Gustavo Santiago Horror Film Festival, y a la gente audio música, se han pasado por toda la organización, nuevamente grandes colaboradores, y exponentes de esta escena, y esos, quedan súper invitados a seguirnos, ya bañando. hay que llevar outfits. Crila, ahí Víctor está revisando el Instagram, por eso estaba preguntando la fecha, donde se le interesó. Bueno ahí, oye, revisemos los outfits, porque claro, habría que ir preparado, porque tú estás con tu outfit listo, ¿tú querías decir algo de lo que llevaba puesto, o querías ya empezar a revisar? Bueno, la chaqueta como pueden ver, los pins también son de la marca, hay como comentaba en paralelo, en Feria Calavera, otro evento que también realizamos, para que no se confundan, eventos temáticos, muy tarde igual, que también vamos a tener uno el 14 de octubre, vamos a estar caracterizados, también fico aparte de la banda, también es modelo de la tienda, entonces por eso, acá la gente, la idea es que se sienta cómodo, y pueden ver un poquito las camisas. Sí, revisemos un poquito, porque la que tú tienes es de este estilo, creo que está acá, de hecho, de eso. Podemos sacar, mira, la que tengo yo, permiso. Está buena. Ahí está. Sí, entonces acá pueden encontrar, lo que ustedes quieran, también traemos a pedidos camisas, de distintas marcas, la tela es muy rica, tenemos de una gama baja, en el sentido de valores, y una gama un poco más alta, pero tenemos precios bastante económicos igual, dentro del mercado. ¿A cuánto de estas está por el momento? ¿El precio de estas? Las camisas de este estilo están a 30 mil pesos, un precio igual no es tan alto, tenemos otra un poco, una calidad distinta, pero esta camisa es muy rica la tela, entonces, no te da calor, ni frío, es súper cómoda, pero pueden pedir la que ustedes quieran, traemos a pedidos, o sea, si quieren por ejemplo, para Navidad, también traemos, Opa Navidad, esto para la fiesta, ¿A Navidad? ¿Por qué no? Por supuesto que sí. A lo que voy con respecto a las temáticas, también hacemos muchos eventos temáticos, en respecto de repente, hicimos el Día de los Muertos, trajimos catrinas, traemos también calaveras, con gorros de pascua, etcétera, entonces, siempre con la temática muy de calaveras. Oye, revisemos otras cositas, porque estas son las camisas, o guayaberas, que uno de los que se puede empezar a llamar, ¿qué más tenemos por aquí? Como para los cosplay también, sobre todo para las chicas también, bueno, tenemos trajes acá, que son un poquito más como, Oiga, espera, espera, esto es la espalda, esto es la espalda, eso me gustó, ahí está en el frente, sí, sí, bueno, pueden encontrar como las traquetas que están viendo acá, un poco más como, más fluorescentes, tráemelo para el modelo, pero vamos a tener más cosas en el evento del día sábado, para que vayan, porque igual, dentro de la tienda, pueden venir los días viernes, previa coordinación, como comentábamos con Ceci, pero la idea es que vayan al evento también, y puedan vivir la experiencia, porque también damos muchos regalos a los asistentes, la idea es que es un evento familiar, vayan caracterizados, igual va gente mucho del mundo cosplay también, entonces, es un momento para pasarlo bien, ir a disfrutar, escuchar una buena música, y un ambiente seguro, que es lo más importante. Es muy importante el ambiente seguro. Seguro, y la idea es que lo pasemos bien todos juntos también, va a estar Fico también en, que su, su apodo ahí, su nombre pila, también tocando en otro evento, en Halloween, entonces vamos a estar caracterizados con, calaveras, hay personas maquillando también a los niños, entonces, fuera de que no sean del mundo, la idea es que vayan al evento de Halloween, conozcan un poco esta temática, o hacemos Halloween todo el año, oye, la fonda a dar, la vamos a hacer igual, y la idea es que ellos sigan, viendo las cosas que tenemos acá. Ah, sí, porque mira, dime Víctor por mientras, porque estábamos viendo los bolsos y más cositas, y hecho más llaveros, y accesorios por ahí. Halloween cae día martes 31, van a hacer algo especial para ese día, que curiosamente este año no es feriado, pero va a haber algo, ¿no? Y a propósito, preguntarle si son los más vivos de la escena. Porque el 31 de octubre, para Halloween cae día martes, no es feriado, va a haber algo especial acá, tal vez una exhibición, tal vez ahí. Lo más probable que sí, hagamos algo previo, y pues lógicamente estamos en Baleduc, ¿cierto? Estamos con la tienda en Baleduc, así que siempre hacen una fiesta, y de repente están tiendas también, como Arper Petun y yo, y otras tiendas también. Así que algo bien entretenido, de repente lo hacen un poco más de la noche, pero también la idea es que vengan acá de día, siempre preparamos cosas, tenemos cositas, cócteles, cosas con ojos, dulces. ¿Cómo cosas con ojos? ¿Cómo cosas con ojos? Los cupcakes, tipo temática Halloween, cosas con ojos, cosas con calaveras, a eso me refiero, para mí es muy normal hablar esto. Sí, está bien. Oye, ¿cuánto estamos, a ver, tenemos una meta de 150, tú lo estabas ahí escuchando y al lado, Víctor, ¿cuánta gente tenemos conectada? 95 personas conectadas, si llegamos a los 150, vamos a regalar juntos los amigos de... 95 personas solamente a través de Twitch en este momento. Sigamos a 150, y calaveras y huesitos. ¿Y aquí también te vas a poner con alguna cosita? Sí, vamos a sortear un chopero, de hecho, un vaso de calavera. Un vaso de agua. Un vaso de agua, por supuesto. La gente se prenda. Pero podemos verlo, ¿cuál? ¿Cuál es? Para que la gente lo vea, la gente se motive y empiece ya a ver. La gente se motive, No, a ver, ¿cuál te voy a sacar? Espérate, venga, 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 venga. Yo lo elijo. Ya, Víctor, ojito con esto. Yo elijo. ¿De cualquiera de estos niveles? Sí, cualquiera de estos, es como la gama de... Uh, a ver, tenemos acá, pero deja mirar aquí. Vamos, Bacros, elige uno bueno para nuestro público, para nuestras personas que no están viendo. Oh, ¿cómo está ese? Mira, 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 mira. ¿Esta viola? Este, ¿no? Ya. Para regalárselo a mi abuelita. Este va a ser. Listo. Ya, ese vamos a regalar. Ya, el sorteo va a deparar la misión. Perfecto. Oye, Bacros, preguntan también en el chat. Voy a conectarnos a ustedes la gente. Dime, Víctor. Pregúntan en el chat si venden dedos, para que preguntes también ahí, a propósito de los Locos Adams, a eso me refiero. Ah, sí, de la... Sí, sí. En los Locos Adams hay un personaje que tiene una manito, ¿no es cierto? El tema como de dedos y esa cosa, aparte de los anillos, ¿tienes cositas ahí? Como dedos así como, no sé, para Halloween, no sé. Eso, hace una refería. Por el momento es más anillo lo que tengo por ahora y de repente tengo algunas pulseras para las manos que ahora no me quedan, pero tenemos como de esqueleto igual. Ah, eso que se ponen así como... Ah, qué buena. Ahora no me quedan actualmente, pero tenemos también estas manos también que son como de esqueleto. traemos algunas cosas que son también para... para tesorio, para las manos, pero por ahora no tengo nada como en esta edición. Lo que tengo es como más anillo para las manos. Mira, veamos los anillos por mientras, porque aquí yo, aquí yo me vuelvo loco, ¿eh? Y ahí, harto de los anillos. Temática de ojos, ¿o no? Porque igual veo hartos anillos que son como... Sí, sí, sí. Sí, es muy temática Halloween igual, entonces, y también como pueden ver los posavasos, esos los fabricamos nosotros, así que pueden mandar a personalizar los posavasos, son estos por nosotros, así que en el horario nos van a encontrar. Toma, buen detalle ese, hechos acá. Muy bueno. Harta luces de ojo también me estoy viendo, ¿y esas son para qué? Bueno, para el árbol de Pascua, la ocupamos para la acción. ¿Cuál es su lucha luces de ojo? Pero los compran bastante, porque son súper relajantes, para tenerlo como en una habitación, relajarse un poquito, independiente. Se te ha observado también un poco. También. Siempre. Hay un tema ahí. Oye, y así como árboles de Navidad, ya que están hablando, así como son completamente negros, yo sé que hay, que venden estos como completamente oscuros. Sí. Tú no traes de eso, ¿no? Sí, vendemos de repente más pequeñitos, nosotros los decoramos, también se dice ahí en las redes sociales, para que vean su trabajo. Tiene un árbol muy dark, también cosas que hace ella, decoración para el árbol. Yo también vendo para esa temática, tiene cosas en 3D, pero siempre tenemos, nos adaptamos a toda la temática, pero siempre un poco más oscuro, un poco más dark, igual. Oye, qué buena, ahí estamos viendo la otra habitina, y eso son como teteras, son como baralteos, ¿no? El agua caliente. Sí, son teteras, y también tenemos algunas cosas como galleteros, también. Igual todo esto es losa fina que traemos de Estados Unidos, entonces, son cosas que no van a encontrar en cualquier lado, somos distribuidores de la marca, que se llama Kilsar, así que la idea es que sigan la cuenta, y puedan ver todo lo que están viendo ahora, siempre nos llega mercadería nueva todos los meses, entonces vamos cambiando siempre el stock, como tú me comentabas las pulseras, puede ser mañana que traigamos X producto nuevo, como tú me das la sugerencia alcancía, la podemos traer también, y esa es la idea, y la tienda es muy exclusiva, entonces siempre estamos variando el tema. Dime, Víctor. Oye, mucha gente está muy vuelta loca con todos los productos, y la gente de región, que también nos está viendo preguntas, si tienen envíos a regiones, ya sea por Darken, me dicen acá, o Chile Devil, por dónde ellos reparten, y cómo llega esto a las manos de las personas en regiones. Ya, Víctor Aider, estoy me está preguntando por envíos a regiones, hay envíos, y cuál es el sistema, así como la Dark Web, no creo, pero cuál es el sistema de envío que tienen ustedes para regiones. Darken. Bueno, sistema de envío a regiones enviamos a todo Chile, porque realmente con Chile Express estamos trabajando, que es lo más rápido, la verdad, a todo Chile, sí. Igual puede ser otro, pero es lo más rápido, y lo más seguro que trabajamos hasta el momento. Ah, ya, perfecto. Murcielago Express está preguntando al muchacho, está loco este señor ahí en el estudio, está, ah, está bien loco. La gente pregunta, Oye, están buenos, y eso, espérate, porque pasamos por ahí, por una especie de gorros, digamos, si podemos verlo, por favor, porque esto me parece increíble, permiso, está sacando ahí uno de los gorros, mire, 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 mire esta calidad, oye, eso también está decorado, o así completo, viene. Oh, ese está muy bueno. Completo la verdad, le va a salir una telaraña aquí, una telaraña. No, no, telaraña no, porque es temática, pero está ahí nomás. Ese es como de Village People. Pero sí, son estas boinas confeccionadas por nosotros, nosotros le colocamos las púas, el pines de la marca, que también tenemos también a la venta, también regalamos de repente en ciertas compras de cierto... Ese es el humo de Village People, están deseando un poco. Sí, también, y de esto traemos otro tipo de boinas, también, estas son confeccionadas por nosotros, pero siempre estamos trayendo gorras también. Hay un Yoki por acá también. ¿Y a cuánto está esta boina, digamos, esta gorra? Esta vale 40. 40 mil pesos está esa, oye, está buena. Y es para cabezas, yo tengo cabezas igual grande, ¿me la puedo probar? Sí, por supuesto. A ver, pero esta me queda muy grande. Este es medio cabezón. No, no me ayude nada, a ver. Sí, yo soy medio cabezón. Oye, Bacros, te queda súper bien. Ahí estoy, ¿cómo me veo? Bien, muy dark. Style. A ver, va con el outfit, Como que está todo listo. Macros, te queda perfecto. bueno, saca el pantallazo ahí. Ah, eso, ahí, saca el pantallazo. Oye, ¿qué lo complementamos? Espera, que tenés más cosas acá. Tenés collares, tenés todo. Sí, hay choker, ¿te puedo pasar un choker también? ¿Qué es un choker? Ah, andate. Ah, un palé. Ya, démosle, démosle. Ya, ponte, ponte, ponte. Saludo a toda mi familia ahí. Ya, a ver, oye, igual tengo el cuello en, ya, dale nomás. Atentos, si llegamos a los 150, vamos a regalar, vamos a regalar. también te disco ya eres. No, pero démosle con esa, a ver si se puede. Dale con ese, démosle con esa, El similar ahí, cómo quedaría. A ver, Oh, está bueno ese. ¿Cómo está? Pero, ¿lo voy a abrochar? ¿O queda justo? Me queda una talla pequeña. perfecto. Pero traigo hasta... Está bueno. Macros, se me vienen tantas cosas a la mente. Este se va a linkedin. Te ves bien, Macros. Atención, hagamos pantallazo para que hagamos, eh, alguna foto, cuadra, unos memes. Hagan pantallazo, por favor. Ahí, pantallazo, imprimir pantalla. Ya, mucho, ya, listo. Ya está el pantallazo. La que esté rápida, la que esté rápida. Ya, perfecto. Oye, el trío, ¿o qué? ¿O están los collares? A ver. Ay, ¿qué está sacando? ¿qué está sacando? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Sado Macros. Oye, la gente en el Twitch dice Sado Macros. Me está mintiendo. Y este va a dar regalo también para que ahí estés promocionando también. ¡Oh, mira! Está buenísimo. ¿Cómo estás? Macros, te queda muy bueno. Oh, está bueno. Me gustó el outfit. ¿Sí o no? Yo aquí no me cambio más. ¿De aquí estoy listo? Ya estamos ya. Muy perfecto para que tenga un cumpleaños más tarde. Así voy a llegar. Recuerde seguir a los chiquillos en arroba calaveras punto y punto huesitos. Es de acero no se habla, así que es de calidad, si se moja no le pasa nada. Igual que los anillos. Siempre vendemos cosas de calidad, así que vale la pena la verdad comprar cosas de acero porque te duran eternos. Totalmente de acuerdo. A mi año están intactos. Oye, además tienes lo que tienes ahí, estos lentes, vamos a decirle así, estos goggles, pues se podría decir. Y son los que tienes acá. Sí, sí. Bueno, traigo todos los colores también, de repente algunos me llevan con calaveras, tengo plateados, negros, rosados van llegando. Son muy lentes steampunk, así que hace poquito hicimos un desfile de la tienda Calavera y Huesito también hace un evento pasado en Valedu donde pueden ver todos los outfits con los lentes, colores rosados. También les voy a mostrar algo para complementar también. Un traje steampunk. A ver, a ver, un traje steampunk. ¿Qué estás? No, a ver, estamos aprendiendo hoy día acá en el contigo. Como más visual, ¿no? Podría ser un poco. Y este es un cintillo. Ah, esto yo lo he visto como películas, como el quinto elemento. Se va. Listo, vamos a probarlo, espérate, vamos a hacer el cambio. Ya, vamos a probar esto. Oye, por mientras te cuento que tenemos 107 viewers, podríamos regalar algo, ¿ah? Oh, está increíble. No, ese te queda perfecto. ¿Cómo estamos? Bien. Es como un personaje del quinto elemento. Es como... Está buena. Soy como, no sé, cyberpunk, una cosa así. Sí, como personajes del para-para. Siento como de otra dimensión. Oye, del para-para, me dice el otro. También sirve. Entonces el para-para podría ser o no. También sirve, también sirve. Sí, esta es como la parte un poquito que igual como dices tú, un poco visual, el harayuku, igual tiene un poco relación, un poco más colorido, pero también se ocupa mucho en el cyber god también. Podemos revisar un par de cositas porque mira, voy a usar permita, para que, mira, ahí al otro lado lo tenemos. Dice, esta es una, pero son solamente sentidos los que tienes ahí. Son sentidos, son de colores, que es bueno, tengo un color azul, como pueden ver también. Tráete uno para la caro. Son bien entretenidos como para caracterizarse igual, especialmente para una fiesta igual. ¿Cuántos están? Mira, estos los tengo en 15 mil pesos. Igual es económico, es algo que encuentran acá porque los traemos de afuera y es cómodo de ocupar. Ah, sí, está muy cómodo la verdad. Oye, ¿y la pila cuánto le dura? Mira, la pila, la típica pila de reloj, cuando yo los vendo, la ha durado por lo menos un año y cuando no se ocupa todos los días les puede durar mucho más. Pero una típica pila de reloj, de las pequeñitas. Así que la pueden conseguir en cualquier relojería igual. Oye, le vamos a llevar uno a la producta de la cadena que le gusta. Aunque la cara parecería Lazy Town con esa cuestión. Ah, bien prendida. Ya. Ya. ¿Puedo sacarme este así un poquito? Regalemos. ¿Le llevamos el rosado o le llevamos uno verde azul? El rosado. Oye, regalemos el primer premio que la gente está esperando. ¿Estamos listos? Sí, ya llegamos a los 100. Pedimos 150, pero si llegamos a los 100 regalemos algo. No seamos malos. Ya. Uy, está bueno, me gustó. Oye, estaba diciendo, estamos a punto de llegar a la meta. Sí. Hay posibilidad que ahora, en vivo y en directo, para la gente que está mirando, queriendo algún artículo, algún mináculo de tu tienda. ¿Podemos hacer el sorteo ahora ya? Con una pregunta, con una pregunta. Podemos sortear dos, pero uno por Instagram y uno por acá. Ya. Opa, uno por acá. Pero hagamos una pregunta que la gente tenga que responder en el chat. Sí, una pregunta. Entonces, al otro lado, le dijimos a la Ceci que fuera algo de Merlina, que le gustaba más por ese lado. Algo que podemos preguntar a la gente, para ver quién se lleva el chopero. ¿Cuándo nació Lucifer? ¿Qué podría ser? Así que también la idea es que vayan a buscar el producto si es de región, obviamente lo enviamos. Pero si es de Santiago, la idea es que vayan al evento también y se tomen la foto. Tenemos el pendón del evento con la Ceci. Y la idea es que también estuvieron apoyando también el tweet y también, obviamente, el envío. Así que, te dejo más que nada a ti la palabra para ver cómo lo podemos sortear. Yo creo que la pregunta... Ya, perfecto. Estamos listos. ¿Va a ser el mismo chopero o es otro? Elijamos otro. Elíjelo tú nuevamente. Así que ya. Otro chopero, ya. A ver, para que tengamos en cuenta cuál es el que habíamos dejado para redes sociales era este de aquí. Este se va a redes sociales. Ahora podemos elegir otro más sortear ahora, Víctor. Ya. A ver, vamos a ir por este lado. ¿Cuál puede ser? Estamos viendo, veo uno como de vikingo por acá. O sea, es que yo estoy vuelto loco mirando este. Ese está muy bueno. Este de aquí. Mira. Ya. ¿Cómo está este? Ese está bueno. Ya, está bueno, ya. La pregunta... Ya. La tengo acá. Ya, entonces, listo. A ver, dejámoslo aquí. Ah, tú tienes la pregunta, Víctor. Sí. Dale. Este sábado 19 de agosto, el evento medieval donde van a estar los chiquillos, ¿dónde va a ser? Nombre del lugar, del local, donde va a ser el evento. Ahí está. Ahí está. Vamos. Complaciendo para todos. La pregunta es, justamente, este fin de semana, ¿dónde es el evento? El lugar del evento. La gente que conteste de manera correcta, ¿dónde es el lugar físico del evento? Se lo lleva. Está listo. Lo tenemos. Far Crys. Muy rápido. Así la gente, ¿viste? Así de rápido. El evento es en Valeduc. En Valeduc. El lugar del 19. Sí. Far Crys con doble Z se lleva ese chopero que está ahí con agüita bendita, señor. Ahí está. Eso. Ahí está. Toma. En Valeduc va a ser. ¿Tiro Far Crys si va a ir? Tiene que estar allá, ¿o no? Sí, pues. ¿Va ir o no va a ir? ¿Va ir o no va a ir? Tiene que ir, po. Oye, y preguntemos a Far Crys si está Santiago. Ya, perfecto. Este se fue. Eso. Listo. Eso, sí. Voy a dejarlo por aquí ya. Este se lo llevó Far Crys y ahí tiene un ganador. Ah, le voy a dejar el posavasos para aquí. Como la onda. Oye, mira, hablando de... Esto es lo que tú estás diciendo y que lo hacen acá. Sí, lo hacen. Miren. Miren, miren, miren. Estos son los posavasos. Ayúdenme ahí un poquito a que se... Oye, va al evento, ¿ah? Toma. Far Crys va al evento. Toma. Y es de Santiago, dijo. Ah, perfecto. Sí. Y si hacemos... Y si lo va a buscar al evento, se va a buscar el premio al evento. Como usted quiera. Sí, pú. Sí, pú. Tiene que ir. Pues es de acá a Santiago, pú. ¿Te parece así o no? Que vaya al evento a buscar su premio. Lo vamos a tener ahí y va a haber otro regalito por ir al evento también. ¡Ya! Toma. Ya, listo. Nosotros tenemos que llegar los datos de él para que sepa su nombre, para que... No, no, tiene que... No, vamos a tomarle todo el churru, su nombre y todo para que tú sepas quién es. No, a veces que alguien se pasa lo que pasa por él. No, yo soy el que gané. No, le vamos a tomar los datos. La foto del carnet. Le vamos a tomar todos los datos. Más o menos. No, está bien. Oye, para que lo sepa. Y aquí están los anillos. Yo quería ver un poquito. ¿Podemos mirar los anillos un poquito? Mirá, 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 mirá. Estas son las pulseras que estáis diciendo. Oye, están bacanes las cosas. También de acero inoxidable, me imagino. De acero, sí. Va con mi anillo esta. Y miren acá. Miren estos anillos. Yo quería que los vieran porque miren el ojo. Oye, este ve bonito. El ojo cruzador. Sí. El ojo de Sauron. ¿Y cuánto es el tamaño de este? Porque yo soy como número 9, 11. Yo soy en D.O. Mira, como el ojo del augurio. A ver, ahí está bonito. La espada del augurio. Espera, amigo. Ah, del 6 al... Ya, 6 al 11. Perfecto. Uy, tan buena. Tan bonito esto. ¿Y estos de qué son, me dijiste? A ser inoxidable también. ¿10 mil pesos lo han ido? Uy, están buenos, me gustaron. Ya, perfecto. Oye, espérame. ¿Y esto? Ah, esto es un collar. Mira, 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 ahí se abre. ¿Ves para poner la foto de alguien? También. Dime que se puede poner la foto de alguien ahí. Espectacular. ¿A quién pondrías acá adentro, Víctor? Uy, pondría tantas cosas. Sí, aquí puede tener mucho significado, la verdad. No, tiene muchos significados. ¿Este cuento está? Mira, ese tiene un valor de 6 mil pesos. 6 mil pesos tiene este, Víctor. Eso, tráete uno para que pongamos ahí. Podríamos poner aquí la foto de alguien. El logo de contigo en el Twitch. ¿La foto de quién? Sí, pues. Ahí está. De contigo en el Twitch, vamos a poner aquí el logo acá adentro. Ya, 6 mil pesos. Lo voy a dejar por acá. Nada, nada. Listo. Espectacular. Me gustó, me gustó, me gustó. Uy, aquí, bueno, ahí tienen todas las tarjetitas. Aquí tenéis todo para que la gente sepa aquí el Instagram y todo. Repitamos el Instagram para que la gente lo tenga en consideración. Sí, escaladeras y huesitos. En Instagram, escaladeras.i.huesitos. Ahí está. Perfecto. Oye, repitamos todo lo Instagram. Ahí, anotadito. Permiso, ¿ah? Que yo voy a sacar esto. ¿Qué es esto? Este es un cinturón. Más como para la chaqueta. Son igual más pequeñitos como talla S, ajustado como para una chaqueta. Es muy acenturado. Es de una marca estado sonido igual. Mira, mira, Víctor, ¿cómo está este? Para la guatita. Está bueno. Para la guatita. ¿Está bueno? Este es para agarrar los rollitos que se salen ahí. Claro, para agarrar los michelines. Sí, sí, sí. Sí, para los michelines, para que no se vayan a escapar de ahí fuera el pantalón. Sí, está bonito. Me gustó. Oye, increíble. Oye, te pasaste la cantidad de cosas que tienes acá. Ya rodamos las redes, pero quiero que me digas el horario del evento también, para que la gente se lo anote, lo tenga ahí y vaya. Bueno, el evento, como les comentaba, es en Valedu, avenida Mata 129, de las 13 horas. Hasta las 20 horas. Así que queda muy cerca del Merriera Razal. Es un evento familiar. Van a ver banda, va a estar bien entretenido, danza. Así que van a ver ya parro oficial también. Pueden tomarse fotos con personas que van a ir caracterizadas de la temática. Va a haber un trono tipo Game of Thrones, porque la temática es Game of Thrones. Entonces va a haber un trono, va a haber de verdad un sillón espectacular para que se tomen fotos, con unos cráneos, con unas calaveras también. Así que eso es el lanzamiento solo para el evento. No lo hemos publicado en ningún lado. Así que es solamente para el que vaya, va a tener ahí acceso a tomarse fotos. Increíble, entonces. Así nos vamos despidiendo desde acá, mi queridísimo Víctor. Voy a llevarme toda la cuestión para la caro para que se ponga ahí en los programas. Así que te dejamos nomás invitados al evento. Exactamente, muchas gracias Manu, muchas gracias Cecilia, tremendo móvil. Ahí tenemos el regalito, nos vamos ya. Y no se olviden que hoy día en el Free to Play a eso de las 8 de la tarde va a estar increíble porque vamos a tener a un tremendo actor de doblaje. El señor Ferzo Velázquez hoy día va a estar en el Free to Play. El hombre detrás de los personajes más icónicos de la nueva película Slam Dunk, First Slam Dunk. No se lo pierdan hoy día a las 8 de la tarde. Así es la voz de Ryota Miyagi hoy día en un contacto en vivo y en directo. Ferzo Velázquez en Free to Play. Nos despedimos, nos vamos. Que tengan un lindo día. Nos encontramos a las 11 de la noche hoy día con Salfate en Intenso. Yo soy Víctor Aranda. Que estén muy bien. Semana cortita. Gracias equipo, gracias. Abrazos para todos. Sigan disfrutando de Etcétera. Chau, chau. Contigo en Twitch fue presentado por Subway, nuevo fundido de quesos.